¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día les tengo un emprendimiento que yo sé que les va a gustar porque es muy florido, tiene muchas cosas, muchos colores, muchas flores distintas, es muy bonito. Vamos a conversar hoy día con Cristian Quiero, quien es el dueño de la florería La Esperanza, pero yo prefiero que sea él quien se presente. Cristian, preséntate tú mismo. Muy buenas tardes, mire, mi nombre es Cristian Quiero, soy de la florería La Esperanza que queda acá en La Pintana, en John Kennedy 1339, que queda entre los blancos con Julio Barnechea. Bueno, estamos aquí esperando a nuestros clientes para lo que necesiten, la adaptamos a cualquier presupuesto. Perfecto, me parece sobre todo ese tema que dijo de que se adaptan a cualquier presupuesto. Vamos a conversar un poquito más con él ahora, inmediatamente después de la presentación del programa. Y antes le quiero recordar que si usted quiere participar de este programa, escríbanos a contacto arroba canalisb.cl y nosotros le vamos a contestar, le vamos a dar este espacio para que nos muestre su emprendimiento, sus productos, sus servicios, etcétera, lo que ustedes quieran marquetear, digamos. Así que ya saben los emprendedores, contacto arroba canalisb.cl y nosotros los contactamos. Ahora vamos a la presentación del programa La Ruta de los Emprendedores. Ya, pues ya saben entonces, vamos a conversar con Cristian Quiero, sí, yo quiero, vamos. A ver, Cristian, ¿cómo estás tú? Buen día, gracias por recibirnos. Estamos aquí, pues esperándonos. Estamos felices de poder contactarte, hablar contigo, para poder presentar mi emprendimiento. Cuéntame, ¿qué es la florería La Esperanza? ¿Y por qué La Esperanza? Bueno, la florería La Esperanza nació a través de una inquietud que tuvimos. De hecho, yo desde chico, desde pequeño, mi abuela me inculcó harto el amor por las flores, el amor por las plantas, por la vida. Y a través de eso, igual quisimos iniciar con un negocio, una florería. Bueno, el nombre La Esperanza es porque nosotros tuvimos una ilusión con mi pareja. Hace un tiempo atrás, una, bueno, una niña que íbamos a tener, pero se lo fue al cielo, porque ella se iba a llamar Esperanza y por eso en honor a ella, el nombre. Ya, perfecto. Oye, ¿qué quiere decir entonces? ¿Cuándo partieron con la florería? Bueno, florería La Esperanza recién está, podríamos decir que está en pañales, porque llevamos recién tres meses. Ah, poquito. Pero sí tengo que decir que estoy bastante conforme, sí, porque nos ha ido súper bien. Ya hemos adquirido clientes que han vuelto, han dicho que los productos son súper buenos, la atención es buena, y sobre todo la calidad. Y yo creo que eso es lo principal para presentar un buen producto, la calidad y la atención. Por supuesto que sí. Oye, a ver, partamos de cero. A ver, tú dices que con tu pareja han armado esto, trabajar los dos en lo mismo. Sí, pero lo que pasa es que como es un emprendimiento que recién lleva poco, por ahora estoy trabajando solamente yo. Han hago de todo. Ya, ya. Mientras... Armas las flores, armas los ramos, haces todos los arreglos, etcétera. ¿Qué es todos? Desde la administración en adelante. Ya. Muéstranos tú, veo que te estás moviendo, ¿por qué no nos muestras un poquito dónde estás ubicado? Estoy ubicado aquí en nuestra florería, a ver, voy a mostrarles, a ver si me ven. Aquí tenemos unos arreglos. Que lo hemos hecho, bueno, de hecho igual no tenemos muchos arreglos, porque en general nuestro protocolo es que todos los clientes se lleven algo fresco. No que ya tengan días en vitrina. Flores frescas, arreglos frescos, de calidad. Y las compras las hacemos cada dos días. Por eso vamos al terminal igual seguido, para tener un buen producto. Para presentar una buena calidad de los productos. Perfecto. Entonces quiere decir que, si yo paso por ahí, yo digo, oye, quiero que me armes un ramito con tales y tales características, lo armas en el momento. Cosa de que estén como fresquitos, dices tú. Sí, y trabajamos también con materiales, bueno, con bases. Mire, por ejemplo, acá tenemos una base de madera que está en tipo rústico, pero al colocarle papel y todo, quedaría así o menos. Bueno, es la idea de entregar algo rústico, pero bonito. También tenemos los ositos, también podemos decorar autos para casamientos, también entregamos decoraciones de iglesias, de salones, todo lo que el cliente necesite. Y si el cliente viene con alguna idea, también lo podemos llevar a cabo. Es todo conversable, todo en llegar a un acuerdo. ¿Dónde están ubicados físicamente? ¿Dónde están todas esas bellas flores y esos arreglos que tú puedes hacer? Estamos ubicados acá en La Pintana, en la calle John Kennedy. 13-13-9, entre Los Blancos y Julio Barnechea. ¿Tienes un catálogo en alguna parte donde la gente pueda ver, o decir, ah, mira, este ramo me gusta? Nuestro catálogo está en, bueno, el catálogo principal lo tengo en WhatsApp, porque creo que eso es como más personal. Y es que la gente se vaya contento, entregar legalidad. Oye, entonces, a ver, tú, si alguien se contacta contigo, tú le mandas por WhatsApp el catálogo de tal manera de que pueda elegir lo que quiere y después pasarlo a buscar, ¿o no? ¿Eso es? Sí, eso es. Ya. Elige algún arreglo del catálogo, me hace la transferencia y lo pasa a buscar. Ya, y si al revés, yo no puedo ir a buscarlo, ¿tú tienes cómo mandarlo? Por ahora estamos trabajando con Delivery en el radio de Santa Rosa, San Francisco, Los Blancos y Los Martínez. Ya, solamente en la zona sur de la región metropolitana, digamos. Y esa zona de parte de la pintana y parte también del bosque, ¿me da la impresión? Sí. Ya, ya, solamente para ese lugar. Así es. Ya. Ahora, cuéntame, ¿por qué se te ocurrió ir con el tema de las flores? Tú dices que tenías gran amor por las flores, pero una cosa es tener gran amor por algo, pero no saber nada, por ejemplo, de ir al terminal o a lo mejor tener un proveedor fijo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo partiste? ¿Por qué se te ocurrieron las flores? Que lo que pasa es que para la pandemia igual, mi pareja estuvo trabajando en un local de flores. Ya. Y a raíz de eso igual hemos ido aprendiendo más en el camino, pero en realidad igual, decoraciones de salones, decoraciones de eventos, lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque mi primera carrera fue de hotelería. Y a raíz de eso igual seguí estudiando y estudié administración. Ya. ¿Tú siempre fuiste emprendedor o alguna vez trabajaste asalariado, digamos, con un sueldo fijo, con un trabajo fijo, de nueve a seis? Cuéntame un poquito eso. Sí, estuve trabajando, digamos que quince años. Ah, harto rato, ya. Estuve trabajando quince años en el rubro hotelero, en restaurantes. Ya. Y ahí... ¿Y por qué terminaste? ¿Por qué de repente dijiste, no, sabes que esto no es lo mío, me voy a ir a algo propio? Lo que pasa es que yo creo que cada uno igual va buscando su futuro, va buscando algo como más estable, más tranquilo. ¿Por qué? Porque si uno trabaja siempre asalariado, es como siempre cumplir horario, la rutina. En cambio acá igual uno va innovando, va adquiriendo más conocimiento, va conociendo a más gente, va conociendo a los clientes, la necesidad de ellos, lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque yo creo que también para tener una florería uno necesita un poco de psicología. ¿Por qué? Porque de repente llega gente acá que con todo su dolor, que se le han muerto los padres, se le ha muerto la mamá, los hijos, y necesitan un arreglo. Y hay uno en el fondo igual tiene que saber cómo dirigirse a ello. A ver, ustedes hacen ramos, me mostraste ahí ositos para hacer algunos arreglos, etcétera, pero también entonces haces coronas, haces algunos flores especiales para entierros, por ejemplo. ¿Eso quiere entender? Sí, que una florería cubre todo ese sector. Ya, o sea, no solamente para momentos bonitos, sino que también para momentos muy, muy emotivos. Sí, a eso me refiero, que una florería no solamente es para cumpleaños, para celebraciones. También lleva momentos tristes, donde ahí uno tiene que estar acorde, tiene que escuchar a las personas, tratar de consolarla igual. Oye, ¿y cómo aprendiste a hacerla? Porque las coronas no son fáciles de hacer. Lo que pasa es que es cuestión igual de atreverse, de intentar hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si uno queda en eso, en decir, ay, yo no puedo hacer una cosa, obvio que nunca lo va a lograr. Pero si uno siempre tiene ese espíritu de decir, yo puedo, uno puede llegar muy lejos. Y eso es lo que siempre me ha inculcado mi mamá y mis abuelos. Que nunca te quedes aquí. Si quieres hacer algo, siempre llévalo a cabo. Ya, ¿y tu señora era la que sabía hacer los arreglos por ese lado? ¿O tenía, por ejemplo, la fórmula para llegar a algunas personas que les vendieran, algunos proveedores? ¿Cómo partieron ahí? No, de hecho no teníamos proveedores, no teníamos nada. De hecho, empezamos a buscar. Bueno, buscamos por internet, por redes sociales, los proveedores. Bueno, el terminal de flores yo ya lo conocía porque habíamos hecho varias decoraciones de iglesia y todo. Y ya sabía cómo llegar, ya sabía qué flores comprar, qué flores podrían funcionar. Oye, cuéntame, ¿qué ha sido lo más difícil por ahora de echar a andar tu emprendimiento? Lo más difícil es llegar a los clientes, llegar a hacer que, hacerte conocido en el rubro. Hacer que, que lleguen acá. ¿Por qué? Porque tampoco es un, acá es como una avenida muy concurrida, porque igual, bueno, como en todo rubro tengo competencia, que están en una avenida, en la avenida principal. Pero a raíz de eso igual hemos adquirido clientes, tratando de fidelizarlos. Ya. Oye, ¿y el tema de la formalización les costó mucho? Bueno, como todo trámite, ¿no? La formalización igual tuvo un tiempo, se adquirió un tiempo para eso. La paciencia, tratar de hacer las cosas bien. Pero en el fondo, difícil, difícil no fue. ¿Por qué? Porque como ya tenía conocimiento de qué papel es hacer, de qué es lo que hacer, no... Para mí no fue difícil. Pero yo creo que para otras personas que no saben nada del tema, puede ser que sea difícil. Y en este momento tú dirías, ¿estás arrepentido o no? ¿Sabes que yo quiero volver al tema del rubro de la hotelería? ¿Tenía mejor sueldo? ¿Estás arrepentido de ser emprendedor? ¿O te va bien y ya dijiste ya, a ver, yo ya tengo más o menos el mismo sueldo que tenía antes, por ejemplo? Es que tampoco en un emprendimiento, cualquiera sea el emprendimiento, uno no va a decir también de una que te va a ir bien. Que vas a adquirir el mismo sueldo con el que uno trabajaba antes. No. Para empezar a tener ganancia en cualquier emprendimiento, yo creo que lleva tiempo. Y eso es por lo menos un mínimo de seis meses. Y eso lo tenemos claro. Ya, perfecto. Oye, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en hacer un emprendimiento? No necesariamente de flores, de cualquier otro, en cualquier otro rubro. ¿Qué le dirías tú? ¿Es aconsejable? ¿No lo es? A lo mejor no, mire si tiene un buen sueldo, un buen trabajo, quédese ahí. No sé. ¿Qué consejo le darías? Que todos los sueños se pueden alcanzar. Solamente se tiene que tener constancia y trabajar duro. Nada es imposible. Qué buena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Cristian Quiero por haber estado hoy día con nosotros en este programa donde mostramos los emprendedores, donde mostramos sus productos, sus esfuerzos. Perdona, Cristian, me faltó por preguntarte, si yo soy fuera de la zona, tú mandas, ¿no puedes mandar por delivery, por ejemplo, o con alguien hacia otra comuna que no sea esta circunscripción que tú nos mencionabas recién? Mire, los días sábados y domingo estamos trabajando en eso. Estamos ya haciendo delivery para otras comunas. Por ejemplo, el fin de semana pasado ya hemos hecho delivery para La Reina, Las Condes, Los Barnechea. Estamos tratando de hacer eso. También hemos ido a dejar a San Bernardo, hemos ido a dejar a Puente Alto, pero solamente los días sábado y domingo, porque de lunes a viernes estoy sola acá, por eso no puedo salir a hacerte delivery. Ah, y lo haces tú mismo, ya. Oye, y también dijiste que hacías adornos, arreglos de iglesia, también ramos de novia, de cualquier tipo de ramo o de producto especial, por ejemplo, para un nacimiento, para un cumpleaños, etcétera. Es lo que necesita el cliente, lo adaptamos a todo, a la necesidad del cliente. Si quiere que le decore un salón, por ejemplo, para un bautizo, se lo decoramos para un bautizo. Si quiere que le decoremos la iglesia para una boda, también le decoramos la iglesia para una boda. Si quiere un ramo para recibir a un bebé o para la madre, también lo hacemos. O hacemos baby shower igual, para todo. Perfecto, ya sabe usted, señora, señor, necesita hacer un regalito especial, mandar un ramo de flores o a lo mejor adornar para un evento que usted tenga. Ya sabe, con Cristian Quiero en la florería La Esperanza. Muchas gracias, Cristian, por haber estado hoy día con nosotros en esta ruta de los emprendedores. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por darle la oportunidad de dar a conocer nuestros productos, de dar a conocer el local para que lleguen más clientes. Entonces, eso se lo agradecemos de todo corazón. Ojalá que le vaya súper, súper bien con su emprendimiento, Cristian, porque es tan bonito además, ¿no? Me refiero a las flores, no, me refiero a Cristian. Obviamente. La idea, entonces, es que usted ya sabe si necesita algún ramo de flores, algún evento, adornarlo, etcétera. Bueno, ahí dice, bueno, bonito barato, él se acomoda a cualquier bolsillo. Así que muchas gracias le damos a Cristian Quiero por haber estado hoy día con nosotros. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por haber visto esta ruta de los emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!